hola chicos bienvenidos a canal hoy vamos a preparar un rico pollo a la plancha un plato muy 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 bueno para hacer dieta así que acompañen por acá muy bien amigos acá tenemos una pechuga de pollo hay aproximadamente medio kilo lo vamos a cortar pero primero vamos a sacar el pellejito y separar el hueso de nuestra carne para esto voy a utilizar un cuchillo que tenga un súper buen filo y vamos a proceder a retirar todo el pellejito y a separar la carne del huesito no se olviden de suscribirse al canal y tocar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta y también pueden ver todas mis recetas que están en las listas de reproducción de mi canal que están buenísimas y coméntame qué receta te gustaría que preparáramos te leo en los comentarios ya tenemos nuestra pechuga de pollo ahora vamos a cortarlo en dos y después vamos a ir fileteando uno por uno eso sí hay que tener mucho cuidado a la hora de cortar amigos les recomiendo que lo hagan con paciencia sobre todo si estás recién empezando a cocinar esta es una de las mejores recetas para hacer dieta una vez que ya lo hemos cortado en dos partes vamos a filetear uno por uno de esta manera miren amigos lo ideal es que no sea ni muy grueso ni muy delgado nuestro filete para que la cocción sea lo más rápido posible miren vamos fileteando de esta manera y ya tenemos amigos nuestro rico filete de pollo para hacer nuestro rico pollo a la plancha ahora condimentamos con sal eso sí sal al gusto por ambos lados eso sí si es sal gruesa agrégale poco nada más ahora vamos a voltear nuestro filete esto también lo pueden usar como milanesa vamos a agregar sal y por supuesto pimienta que sea la pimienta negra también por ambos lados y amigos también les invito a que me siguen en instagram ahí también subo contenido muy bien ya tenemos listos nuestros filetes ahora lo vamos a reservar y acá tenemos amigos nuestra papa me estoy usando papá maría esta papá es bien rica así que les recomiendo amigos de este tamaño está súper mejor estoy usando medio kilo lo vamos a sancochar y acá tenemos un pepinillo amigos lo vamos a pelar y cortar en pequeñas rodajitas miren de esta manera vamos a reservar acá en este recipiente ahora acá tenemos dos tomates también lo vamos a cortar en rodajas esto es lo que estoy usando para mi ensalada solamente vamos a usar pepinillo tomate y por supuesto este repollo que solamente voy a usar la mitad suficiente voy a comer harto harta verdura y solamente lo vamos a cortar de esta manera con las manos y ya tenemos acá amigos ahora vamos a hacer la vinagreta agregamos el jugo de tres limones dos cucharaditas de vinagre estoy usando vinagre blanco solamente dos cucharaditas media cucharadita de sal ajo mostaza pimienta 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 negra orégano seco media cucharadita dos cucharaditas de aceite de oliva si te gusta mi vídeo amigos regálame un like ahora sí ahora sí vamos a batir y así de fácil amigos estamos haciendo nuestra vinagreta esta cantidad nos va a dar para todas las verduras que hemos cortado miren acá tenemos ya nuestra papa lo vamos a pelar es papa amarilla y ahí tenemos miren y apeladitas ahora vamos a poner una sartén lo vamos a dejar que caliente bien aquí vamos a agregar aceite solo un poquito el truco para que te quede un pollo a la plancha bien hay que dejar que la sartén esté bien caliente hasta que salga humito y ahora sí vamos a poner el pollo y lo vamos a cocer solamente por tres minutos dejamos que se lleve bien y lo damos vuelta también vamos a dejar cocer tres minutos nada más no dejemos que se cosa mucho porque se puede secar lo ideal es que quede jugosa ahora vamos a servir acompañado de sus papitas y su ensalada por supuesto este plato si es súper dietético amigos vamos a agregar la vinagreta lo vamos a agregar por todas las verduras es una vinagreta muy fácil de hacer ya lo vieron así que amigos les recomiendo que lo hagan y también pueden usar otras verduras no solamente las que yo uso estas son las verduras que a mí más me gustan pero ustedes pueden usar más verduras y por último lo voy a acompañar con media palta y ya tenemos amigos nuestro rico pollo a la plancha y bien chicos yo me quedo disfrutando de mi rico pollo a la plancha así que nos volveremos a ver en el próximo vídeo